Este miércoles el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, anunció que se dará inicio a una inspección policial integral en todo el país. Este despliegue se hará en un lapso de 10 días y contará con 113 funcionarios e inspectores del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en donde se valoran 23 cuerpos de policías estadales y 14 municipales. López destacó que el objetivo de este operativo es verificar que el personal esté prestando los servicios respectivos. También se inspeccionarán el parque de armas, sala de evidencias, áreas disciplinarias y de denuncias. El ministro reconoció a través de su cuenta en Twitter el valor de los efectivos policiales. En este sentido publicó, Reconozco el valor de nuestros funcionarios. Para proteger la vida, estamos orgullosos de servir a la patria. Reconozco el valor de los efectivos policiales.